La conversación terminó y te sugiero que te vayas. Completamente ciego. Tu hermano intentó matar a Damian. ¡Sal de aquí! ¡Richard, dile que se vaya! ¿Y por qué intentó matarlo? ¡Contéstame! ¡Contéstame! Estaba enfermo, Mario. No tienes que explicarle nada. Si no separas a los muchachos, voy a dejar todo mi dinero a los pobres. No me importa lo que hagas con el dinero. ¡Escúchame, Richard! ¡Escúchame! Sabes que digo la verdad. Podré estar vieja, pero no loca. Tu hermano trató de matar a Damian. ¡Vete! ¿Quieres decirle que se vaya? ¡Sí, me voy! Marion se retira. Richard mira apenado. Lo siento, Charles. Me disculpo por ella. Tú sabes, la edad... No, no, no hay problema. Está bien, yo lo comprendo. Antes de cenar debí pensar que esto se... Richard, por favor. Te aseguro que no tiene importancia. Voy a colocar el proyector. Charles se retira. Quiero que se vaya en la mañana. En la mañana no la quiero en esta casa. La pobre mujer está senil. La pobre mujer está senil y es peligrosa. Contamina el aire con su locura. Me enferma. Asusta a los chicos. No soportan estar con ella. De acuerdo, se irá en la mañana, pero ya cálmate. ¿Por qué odia a Damian? No lo sé. Lo odia demasiado. Y no es solo conmigo y con los chicos. Ahora es contigo también. Es insoportable. Richard la abraza y se tranquiliza. Bien. Vamos con Charles. Se besan. Marion entra alterada a la habitación y abre las puertas del balcón. Respira intentando calmarse. Se quita la chaqueta, se sienta en la peinadora y llora. Muchas de estas cosas están ya empacadas. Recibiremos el primer envío en tres semanas. Charles proyecta unas fotos de reliquias. Ah, creo que te interesará. Dios. Asusta, ¿verdad? ¿La cortesana de Babilonia? Es increíble. Sí, la cortesana de Babilonia. Representa a Roma. Los diez cuernos son diez reyes que aún no tienen reinos, pero les darán poder temporal por el diablo. Sus nombres están grabados. El dañino. El pequeño cuerno. El desolado. ¿Por qué lo está montando? No lo sé. Pero no debe ser por mucho. De acuerdo con las revelaciones, los diez reyes odiarán a la cortesana y la dejarán sola y desnuda. Comerán su carne y la quemarán con fuego. Anne se incomoda. No es muy grato. ¿Quién es esa joven? Se llama Joan Hart. Es amiga mía. Es periodista. Hace una biografía de Wiggenhagen, el arqueólogo que trabajó en el área hace algunos años. He oído hablar de ella. Es más, viene a Chicago, Richard. Quiere entrevistarte. ¿Para qué? Para algunas cosas. Para la exhibición. Patrones arqueológicos de excavación. No me gusta conceder entrevistas, Charles. Sí, lo sé. De ninguna clase. También lo sé. Marion duerme en su habitación con una biblia en el pecho. Despierta y ve un cuervo negro parado al pie de su cama. Marion mira asustada al cuervo con sus penetrantes ojos negros mientras sale de la cama. El cuervo lo observa y Marion sostiene su pecho retorciéndose de dolor. Cae al suelo quedando inconsciente. El cuervo se va por el balcón. En la academia militar, los estudiantes visten traje gris con insignias, camisa blanca, corbata y gorro militar. Desfilan en el jardín de la academia a orillas de un lago. Denian y Mark están entre ellos. Algunos tocan platillos, tambores, bombos y trompetas. Se dirigen a la entrada donde dos sargentos los esperan. Detrás de ellos unos soldados sostienen la bandera de Estados Unidos abierta. El cuervo se va por el final. El cuervo se va por el final. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.